Música Y vamos, uno, dos, cuatro, diez En una palangana vieja sembré violetas para ti En una palangana vieja sembré violetas para ti Y estando cerca del río en un caracol vacío En un caracol vacío guardé un lucero para ti En una botella rota guardé un coquillo para ti En una botella rota guardé un coquillo para ti Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo Se enredaba el coralillo floreciendo para ti Y en una botella rota guardé un coquillo para ti